Muy bien chicos, como observan aquí, ahora ya tenemos, y hemos reemplazado cada magnitud, ¿verdad? La densidad, hemos reemplazado la velocidad, todo el cuadrado, y hemos reemplazado la aceleración. Esta es su fórmula, su ecuación, perdón. Ahora, como aquí en el numerador, la densidad está multiplicando a la velocidad, tenemos que multiplicar sus magnitudes. Entonces, ¿sí? Sería entonces, aquí, m, si multiplicamos acá, la m está normal, ¿no? No tiene con qué multiplicarse, así que la colocamos normal. Sería m, aquí, l menos 3, por esta l que tiene 1, ¿cuánto sería? L a la menos 2. L a la menos 2. L a la menos 2. Vamos acá. L a la menos 2. ¿Qué más sigue? La t a la menos 1, ¿no? Bueno, como t no tiene con qué multiplicarse, la ponemos tal cual está. Sería t a la menos 1. Y abajo, pues, colocamos t a la menos 1, ¿no? Que es lt. Profesor, pero, le faltó poner elevado a la 2. Sí, profesor. Le faltó poner elevado a la 2. Tienes razón. Nos olvidamos de la potencia. Ojo, nos olvidamos de la potencia, por lo tanto, no sería... Elevado a la 2. Claro, antes de multiplicar, tenemos que desarrollar la potencia. Vamos a colocar este aquí arriba. Sí, y aquí. Si multiplicamos la potencia L al cuadrado, ¿cuánto sería? L al cuadrado. Lo mismo. Así, L al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que una multiplicación, cuando tienen una multiplicación elevado a una potencia, la potencia va a afectar a cada término. ¿Sí? Ahora aquí, t a la menos 1 elevado al cuadrado, aquí es potencia de potencias. ¿Qué pasa con estas potencias? Se multiplican. Se multiplican. Muy bien, se multiplican. ¿Cuánto sería? Menos 1 por 2. Menos 2. Chicos, es la ley de los signos, chicos. No se olviden. 1. Menos 1 por 2 va a ser elevado a la menos 2. Y L, como no tiene signos al cuadrado, va a ser L al cuadrado. ¿Sí, chicos? Muy bien. Y abajo, pues, nos va a quedar Lt elevado a la menos 2. Listo. Ya está. Ahora sí, recién, una vez que resolvimos esta potencia, pasamos a multiplicar, chicos. Pasamos a multiplicar. La M, como no tiene con quién otra M multiplicarse, simplemente pasa de frente, ¿no? Sería M. ¿Qué más? Aquí viene el detalle. L a la menos 3 por L al cuadrado, ¿cuánto sería? L a la menos 3 por L al cuadrado. ¿Qué pasa con sus exponentes? Se suman. ¿Cuánto sería? Menos 3 más 2. Menos 1. Menos 1. Exacto. Muy bien. Ya están las Ls. ¿Qué más? Ah, me falta la T, ¿verdad? Hemos multiplicado la M, que no tiene con quién. Hemos multiplicado las Ls. Me falta agarrar la T. Me falta pasar la T. Hacer T, insertar una ecuación. T a la menos, ¿cuánto es la T a la menos 2, verdad? Listo. Y abajo va a continuar pues lo mismo, ¿no? L, T a la menos 2. Muy bien. Seguimos. Vamos a agrandarlo un poquito para que lo vean. Ahí está. Seguimos. Ahora, ya dijimos que no podemos dejarlo así en fracción. Tiene que subirse, ¿sí o no? Por lo tanto, lo subimos. Bueno, a ver. ¿Pasa positivo? ¿Pasa positivo? ¿Cómo? L, T a la menos 2. ¿Pasa arriba con positivo? No. Tienes que hacerlo letra por letra. ¿Sí? No te juntes con toda la vez porque te vas a confundir. Hazlo letra por letra. En primer lugar, la M, como no tiene con quién dividirse, pasa normal como está. La L. Seguimos con la L. Aquí tiene menos 1 y esta L, ¿qué número es? ¿Qué exponente tiene? 1. 1. Sería menos 1. Menos 1. Como bases iguales, copio la misma base y sus exponentes se restan. Menos 1. Menos 1. 2. Menos 2. Ojo con eso. Luego tenemos las T. ¿Cuánto salen las T ahí? T menos 2. Ya ojo T menos 2. Menos 4. Menos 4. No. 4. 4, 4. Porque es menos. 4. Si restamos los dos exponentes sería así. Menos 2. Menos. Menos 2. Así. ¿Cuánto sería eso? Por ley de signos, este menos con este menos. Menos 4. ¿Qué más? 4. Menos 2. ¿Cuánto es? Menos. Cero. ¿Ven? Menos 2. Menos por menos me va a dar más. Sería menos 2 más 2. Va a ser igual a. Cero. Cero. A cero. Por lo tanto. Estas dos dimensiones se van a eliminar. ¿Ven? Es más. Pudieron haberlo eliminado. Más antes. ¿Por qué? Ustedes observan. Este T menos 2. Y este T menos 2. Son concretos iguales. La letra y el exponente. ¿Y qué pasa cuando en una fracción tengo dos números iguales? ¿Qué hago? Los elimino. Los simplifico. ¿Recuerdan? Simplifico T elevado a la menos 2. Y abajo también T elevado a la menos 2. Se van. ¿Qué es lo que me queda acá entonces? Acá solo me va a quedar ML elevado a la menos 2. Nada más. Ese sería mi resultado. ¿Ven chicos? Acá se olvidaron de esto. ¿Cómo simplificar? Cuando simplificamos fracciones. Acá el T a la menos 2 está elevado al mismo exponente negativo. Y aquí también está elevado al mismo exponente negativo. Por eso que cuando restamos nos salió cero. ¿Vieron? Nos salió cero cuando restamos los exponentes. Porque eran completamente iguales. ¿Sí chicos? Entonces el resultado de mi dimensión E sería M por L a la menos 2. ¿Sí chicos? Muy bien. Vamos a ver aquí otro ejercicio. Los que ya más o menos están captando la idea. Vayan haciéndolo. Pueden hacerlo en una hojita y le mandan su respuesta al chat. ¿Sí? Aquí tengo. Nos piden hallar K. En el siguiente caso. ¿No? Tengo esta fórmula. M que es masa. Por B que es velocidad. Ojo. La velocidad del cuadrado nuevamente. Todo sobre F que es la fuerza. Muy bien. Vamos a prestarnos un poquito esta fórmula de acá. Para poderlo reemplazar. Y no estar cada rato. Copie y pegue. Muy bien. Esta vez vamos a trabajar con K. Muy bien. En primer lugar nos piden M. ¿Cuál es la fórmula de la M? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la fórmula de la M? M es masa. ¿Cuál es la fórmula de la masa? ¿Cuál es la fórmula de la masa? M. Nada más. ¿Ven? Aquí está. Por lo tanto colocamos M, que es masa, por velocidad. ¿No? Pero la velocidad está al cuadrado. Vamos a agregarle una potencia. M por velocidad. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad, chicos? ¿Recuerdan? Aquí está. Es Lt a la menos uno. Lt a la menos uno al cuadrado. Exacto. Ojo. La fórmula de la velocidad solo es M, Lt a la menos uno. Ya es distinto que yo lo haya elevado al cuadrado aquí por mi ejercicio que me pide que lo eleve al cuadrado. Pero solo de la velocidad solo es esto. L, Lt a la menos uno. Ojo con ese detalle. Todo sobre la fuerza. ¿Cuál es la fórmula de la fuerza? A ver nuestra tablita. ¿Dónde está la fuerza? Aquí está. M, Lt a la menos dos. Sería. A ver, vamos a utilizar el símbolo de potencia. Aquí está. Sería. M, Lt. Elevado a la menos dos. Ese sería. Mi símbolo de la. Fuerza. Hasta ahí, chicos, ya he reemplazado lo que es, ¿no? Ya he reemplazado lo que son mis magnitudes. ¿Sí? Ya he reemplazado mis magnitudes. M, que es la masa, ¿no? Que su símbolo es la M. La velocidad, que es Lt a la menos uno. Pero como está el cuadrado, todo lo elevo al cuadrado. Sobre F, que es fuerza. Y esta es la ecuación de la fuerza. Paso a desarrollar. ¿Qué desarrollo, chicos, primero? M, masa. ¿Qué desarrolló? La potencia. Tengo que desarrollar esto igual que la potencia, igual que el ejercicio anterior. ¿Aquí qué desarrollamos primero? Desarrollamos primero la potencia. Y luego pasamos a multiplicar. La potencia es. Claro, sería entonces. Vamos a colocar. M. Que va a multiplicar. ¿Cuánto sería Lt a la menos uno elevado a la menos dos? Simple. Ya lo vimos, ¿sí o no? L a la menos dos. Lt. ¿Lt a la menos dos? No. Lt a la menos dos. Lt a la menos dos. No sé por qué sale por acá. Lt al cuadrado. Aquí, chicos, igual que en el ejercicio anterior, L se eleva al cuadrado y la T también lo eleva al cuadrado. Cada término se eleva al cuadrado. Sería entonces. L al cuadrado. L al cuadrado. Y la T. T menos uno elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? Menos uno elevado al cuadrado. O T menos uno elevado al cuadrado. T elevado a la. Se multiplican, chicos, los exponentes. ¿Recuerdan? Estos son exponentes de exponentes. Multiplico menos uno por dos. Va a salirme menos dos. Y bueno, abajo continúa, queda tal cual está. Pasamos a desarrollar, porque recuerden, no puede quedar en fracción. Pasamos a desarrollar esta fracción. Miren, acá tengo M y acá también tengo M. ¿Se eliminan los T? Claro, puedo simplificar. Vamos a prestarnos de acá esta raíz de simplificación que usamos. ¿Sí? Vamos a simplificar en primer lugar. Las M, esta M, con esta M de abajo. ¿Qué más puedo simplificar? La T. La T a la menos dos. Con la T a la menos dos de abajo. ¿Qué me queda? L. L al cuadrado sobre L. K va a ser igual a qué? L al cuadrado sobre L. Pero como no puede quedar en fracción, lo resuelvo. Están dividiéndose. Como es una división de dos números iguales, copio la misma letra. ¿Y a qué potencia va a quedar? L a la uno. Sería L. Restos de los exponentes. Dos menos uno. Uno. ¿Qué solo se pone L? Solamente se pone L, pero... Exacto. Que esto es igual a K. Que es igual a L. ¿Y L qué cosa era? ¿Se acuerdan? L solita. Longitud. Longitud. Quiere decir que esta fórmula sirve para hallar la longitud. ¿Vieron? Vamos a ponerlo un poquito más acá, ¿ya? Más al centro. No sé por qué lo han puesto tan a la derecha. Ahí está. ¿Sí, chicos? Esa sería la fórmula de cómo desarrollarlo. Aquí, en esta cuarta ecuación. Me dicen determinar la ecuación dimensional de M. Ah, ya. Ahora, miren. M está acá. Ya no P. Acá me dicen que P es igual a la potencia. R al cubo. Tiene toda esta ecuación. Y Q. Tiene toda esta ecuación. Simplemente, chicos, pasamos a reemplazar. Vamos a coger un ratito esto. Listo. Pasamos a reemplazar. P. ¿Cuánto vale P? P dice que es la potencia, ¿verdad? Listo. P, ¿cuánto es P? Es la potencia. ¿Y cuál es la fórmula de la potencia? A ver, revisamos. ¿Dónde está la potencia? Aquí está. ML al cuadrado con T a la menos 3. Exacto. ML al cuadrado por T a la menos 3. Colocamos eso aquí, entonces. Acá. La potencia está aquí. Ojo, está para este lado. Colocamos. A ver, un ratito. Voy a colocar mi potencia aquí. ML al cuadrado por T a la menos 3, ¿verdad? Por T a la menos 3. Listo. Esa es mi fórmula de la potencia. ¿Sí? Aquí arriba tengo 4pi por R. 4pi, ¿cuánto vale, chicos? 4pi es igual a 1. ¿Por qué? Por la regla de que los cálculos y cualquier ángulo es igual a 1. Exacto. Por esta propiedad. Que cualquier ángulo, razón trigonométrica o cualquier cálculo, cuando hablamos de ecuaciones dimensionales, siempre será igual a 1. ¿Sí? Cuando estamos en este tema de ecuaciones dimensionales, los ángulos, las razones trigonométricas y los cálculos, como ustedes observan, siempre serían igual a 1. Por lo tanto, aquí sería 4pi, sería igual pues a 1, ¿sí o no? 4pi va a valer 1. R al cubo. R al cubo dice que vale todo esto. ¿Sí? Colocamos entonces. M al cubo. M al cubo, ¿qué más? L. ¿Por qué lo hacen así? Ya. L a la quinta. ¿Qué más? Y T a la menos 4. Todo eso es el valor de R, ¿verdad? Ay, lo santo. Ya. T a la menos 4. Todo sobre M. ¿Cuánto es la...? Bueno, M es lo que tenemos que hallar, ¿verdad? La magnitud es lo que tenemos que hallar. Esto va a estar multiplicando. M va a estar multiplicando, ¿se dice con quién? Con Q. ¿Y Q qué es? Q es todo esto, ¿verdad? Q es L al cubo. Q es L al cubo. Profesor, es M al cuadrado. ¿Cómo? Es M al cuadrado, no al cubo. ¿En dónde? Ah, aquí en R. Ya, muy bien. Buena observación. Es M al cuadrado. ¿No? En R, R vale M al cuadrado, L quinta y T a la menos 4. Muy bien. Y Q vale L al cubo T a la menos 1. T a la menos 1. Cierro mi paréntesis. Muy bien. Ahí está. Ahora empiezo a elaborar. Esta es como una operación. Esta es como una ecuación. ¿Qué hago, chicos? A ver. ¿Qué puedo hacer acá? Voy a ponerlo por abajo, ¿ya? ¿Qué puedo hacer acá? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Ok, Yomi, no te preocupes. ¿Qué puedo hacer acá? A ver, chicos. ¿Alguno de ustedes saben cómo se resuelve esta ecuación? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se resuelve esta ecuación, chicos? Acá lo que continúa, chicos, como nos piden hallar M, tenemos que pasar todo este denominador, lo pasamos al otro lado, aquí. Me va a quedar como una multiplicación de todo esto por todo este valor que tiene P. Sería así, entonces. Copiamos todo esto. No sé si selecciona todo, no puede ser. Copiamos todo y lo colocamos acá. Vamos a ponerlo así entre paréntesis para poder diferenciarlo, ¿ya, chicos? De esa forma vamos a poder emplear lo que es. Hemos pasado todo lo que está abajo, ¿no? Lo hemos pasado arriba a que multiplique a ese valor que tiene la potencia. Pero no nos olvidemos que lo de abajo también está multiplicándose por M. Es M minúsculo. ¿Sí? Muy bien. Hemos pasado todo este denominador arriba multiplicando por propiedad de ecuación. ¿Y qué es lo que nos queda arriba? Nos queda esto, ¿verdad? El 1 ya no lo colocamos porque sabemos que es igual a 1. Nos va a quedar arriba entonces. Todo esto, ¿verdad? Así. Listo. Esta sería mi ecuación que me queda. Tengo que terminar de resolverlo. ¿Sí? A ver, vamos a agrandarlo un poquito. ¿Ya está? Listo. Muy bien. Paso a multiplicar. A ver, Alejandra, aquí, ¿qué puedo multiplicar? Si yo multiplico aquí este factor por este factor, ¿qué me va a dar? Multiplica primero, letra por letra. La L primero. La L multiplica por otra L. ¿Cuándo sería? Por eso yo puedo decir. A ver, este. L elevado a las 5 era. L. Un momentito, profe. Un momentito. A ver, ¿cuándo sería? L. L elevado a las 5. L elevado se suman, ¿sí? Los dos exponentes. Sí, 3 y 2 se suman. L elevado a la 5, muy bien. Ojo, no se olviden de esta M que está acá. Vamos a colocarlo aquí. ¿Sí? M sola porque aquí no tiene con qué otra M multiplicarnos. Por lo tanto, quedaría M sola. L a la 5, aquí. T a la menos 1 por T a la menos 3, ¿cuánto sería? T a la menos 4 menos 3. T a la menos 4, muy bien. Y listo, ya multipliqué mis dos factores. Todo va a ser igual a esto. Ahora, todo esto para yo, como me piden hallar M, aquí está la M, todo este factor tengo que pasarlo abajo a dividir. Sí, sí, quedaría así. Entonces, se simplificarían las L elevado a la 5 y la T a la menos 4. Claro, ¿qué me quedaría? Aborramos esto. La M. M elevado a la 2. A ver, vamos a ver qué nos queda acá abajo. ¿Qué me quedaría? M elevado a la 5, ¿no? Todo por T a la menos 4. Y si me doy cuenta, arriba también me queda lo mismo, casi. ¿Sí o no? Sí, pero... Simplifico. ¿Cuánto me quedaría? T a la menos 4. ¿Cuánto? Este queda M a la 1. M elevado a la 1. A ver, ¿qué cosas simplificaron, chicos? M. Simplificamos L elevado a la 5, L elevado a la menos 4. L elevado a la menos 4. Luego dividimos M a la 2 entre M. Entonces, sale M elevado a la 1, que prácticamente son los M. Ya, muy bien, chicos. Eliminaron esto, ¿verdad? Las T y eliminaron las L. Me quedó, y acá, M cuadrado sobre M, restamos, me va a quedar M elevado a la 1, ¿verdad? Sí, me comenta este M, así que eso no supone una M. Claro, nada más. Aquí le voy a colocar la M a la 1, para aquellos que quizás aún no captan muy bien. Le colocamos 1. Me va a quedar M elevado a la 1. ¿Qué va a ser igual, pues, a simplemente M? Nada más. Chicos, ese sería mi resultado final. M, en pocas palabras, va a leer M. Que era en coincidencia, ¿no? Sí, chicos. De esta forma se resuelven lo que son las ecuaciones dimensionales. Utilizando las dimensiones, y obviamente, ¿no? Utilizando las fórmulas, estas fórmulas. Ojo, acá solo hay algunas. Existen muchas más fórmulas de otras magnitudes derivadas. Son muchas más. Solo le he puesto las más principales. ¿Sí? Las principales nada más. Muy bien. Ya para finalizar, chicos, les voy a dejar esta tarea. Dos ejercicios. Igual. Creo que tienen que hallar K, masa por velocidad al cuadrado sobre fuerza. Y parecido a una de las que hemos hecho hoy aquí. Calcular Q, que es fuerza sobre densidad. Lo reemplazan en sus fórmulas y empiezan a resolver. Así de fácil, chicos. Muy bien, chicos. Esa sería nuestra clase del día de hoy. Bueno, ¿todo entendible? ¿Todo claro, chicos? Sí, profesor, sí se entendió. Muy bien. Con las fórmulas, sí, todo se puede hacer. Sí, ya lo yo anoté. ¿Cómo está dando? Estaba anotando todo. Muy bien. Yo le tomo captura, profesor. Así es más fácil. Muy bien, chicos. Cada uno tiene su... ¿Por qué?